Este es uno de los ejes, para todos mis puensanos, agente bonita, agente de campo de la pelea, agente laboriosa, con su sueño. Esta muchacha tiene algo por todas partes, algo tan bonito, pero no se que decir. No tiene la cabeza, no tiene las espalas, no tiene todo el cuerpo y no está poniendo. No tiene la cabeza, no tiene las espalas, no tiene todo el cuerpo y no está poniendo. No se que tiene esa muchacha que me remacha, ay no se que es eso, pero estoy loco que me interesa. Ay no se que tiene esa muchacha que me remacha, ay no se que es eso, pero estoy loco que me interesa. No tiene la cabeza, ay no se que es eso, pero estoy loco que me interesa. No tiene la cabeza, no tiene todo el cuerpo y no está poniendo. Cuando se que es loco que me interesa. Ay, me rizas del alma, y si estamos bailando, me salta el corazón Cuando la dejo cerca, ay, me rizas del alma, y si estamos bailando, me salta el corazón Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me me mancha, ay, no sé qué es eso, pero estoy loco, me me merece Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me me mancha, ay, no sé qué es eso, pero estoy loco, me me merece Cuando la veo con otro, me muero desde mi día Pero si no la veo, me solo me gusta Y se me van las horas, mostrando pensamientos Y haciendo de mi pecho, y no me gusta Y se me van las horas, mostrando pensamientos Y haciendo de mi pecho, y no me gusta Ay, no sé qué tiene esa muchacha, que me remacha Ay, no sé qué es eso, pero estoy loco, me merece Ay, no sé qué tiene esa muchacha, que me remacha Ay, no sé qué es eso, pero estoy loco, me merece Ay, no sé qué es eso, pero estoy loco, me merece Ay, no sé qué es eso, pero estoy loco, me merece Ay, no sé qué es eso, pero estoy loco, me merece Ay, no sé qué es eso, pero estoy loco, me merece Ay, no sé qué es eso, pero estoy loco, me merece Ay, no sé qué es eso, pero estoy loco, me merece